hola muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más de su canal cryptonomy en este vídeo quiero hacer una revisión en vivo de fundamentales del bitcoin que muy poca gente maneja ya en el vídeo tengo alguna información sobre esto pero no ha sido o ha tenido la revisión por parte de la comunidad que me esperaba realmente siendo un vídeo tan importante quiero hacer una nueva información para que conozcan de dónde viene la fuente de esta información y porque les digo que es de tanta relevancia para todos los amantes del mundo cripto hay que entender cómo funciona bitcoin cómo se mueve bitcoin cómo se influencian los movimientos de bitcoin y quién es que es lo más importante quiénes son los que determinan cómo se mueve el precio de bitcoin entonces para eso vamos a entrar en materia yo los invito a que se suscriban al canal y hay una estadística que realmente me preocupó y me decepcionó un poco del canal más del 70 por ciento de los visitantes que consultan el contenido de este canal no se han suscrito y realmente me parece pues lamentable porque la única forma en que pueden colaborar con el canal y suscribiéndose y no lo hacen toma la información pero no se suscriben algo que no les cuesta ni un solo centavo de dólar y no lo hacen yo los invito a que hombre hay que cambiar esa actitud hay una vez que establecer una relación ganar ganar si a mí youtube me mide por el número suscriptores yo me esfuerzo en hacer un contenido de valor lo menos que puedo esperar de los de las personas que visitan este contenido es que se suscriban no les cuesta nada y es una forma de compensar el esfuerzo el trabajo el tiempo la energía y la dedicación que se invierte en hacer este tipo de contenidos y bueno entramos en materia entrando aquí en el canal de youtube entran en el buscador y primero entrar en vídeos luego en el buscador y aquí colocan ballenas sólo con con ballenas ya ustedes van a entrar a los tres fundamentales que es importante que conozcan para entender cómo se mueve el precio muchos no entienden ni qué es una ballena ni cómo funciona entonces lo voy a explicar muy rápidamente pero de una forma que se entienda fácil y que se maneja el concepto en el océano las ballenas sólo abren la boca sólo abren la boca no tienen que hacer nada más abren la boca y cientos de peces en los cardúmenes que hay entran en su boca con sólo abrir su boca hay muchos peces delfines también que se van nadando al lado de las ballenas para comer de ese festín todo lo que no entró en la boca de la ballena y que hay alrededor ellos se lo comen por lo tanto se benefician del movimiento de las ballenas entonces hablando y haciendo la analogía de el mundo del océano en el que vive una ballena versus el mundo cripto las ballenas aquí significan todas esas personas que tienen billeteras de bitcoin con miles de bitcoin dentro de sus billeteras no cientos miles de bitcoin cuando una ballena de éstas hace un movimiento mueve todo el mercado y si esos movimientos son grandes van a mover todo el mercado entonces de qué sirve ponerse a ver indicadores análisis técnicos análisis fundamentales si cuando una ballena de éstas se levanta con hambre y quiere comer sólo abre la boca y come esa es la mejor analogía para que ustedes entiendan por qué es tan importante revisar estos fundamentales entonces entrando en materia colocamos aquí en la lupa ballenas y este vídeo o cualquiera de los tres también tienen enlace aquí les dejo los enlaces yo siempre dejo los enlaces las referencias para que ustedes mismos puedan contactar la información por sus propios medios y no depender de alguien que les esté mostrando en dónde está la ruta en esta página bit info charts puntocom está la información más importante con respecto a las principales cripto monedas que dominan y básicamente regulan el precio o determinan los movimientos del precio tanto del bitcoin como de la y coin entonces esto simplemente es prestarle atención y saberlo manejar para entrar aquí si entonces aquí dentro de bit info charts están bitcoin y tirión ripple litecoin bitcoin cash dos coin monero y bitcoin sv pero realmente el que nos interesa aquí es bitcoin si por eso ustedes simplemente entran a este portal para obtener información de valor de qué están haciendo las ballenas para hacer lo que hacen los peces que se van cerquita de las ballenas comiendo de ahí sin estresarse sin tener que esforzarse demasiado simplemente abriendo la boca y persiguiendo a las ballenas entonces para que entendamos por qué esto es tan importante esta es la lista de los más ricos en tenencia de bitcoin y aquí es donde yo les invito a que se preste mucha atención a esto donde está la masa que mueve el fear o el miedo dentro el fomo dentro de bitcoin está aquí mire estos son los que mueven el fomo el miedo el pánico los que venden sin ningún tipo de criterio compran sin ningún tipo de criterio sin informarse sin entender aquí es donde está la masa si el volumen pero en donde está la toma de decisiones en donde está quienes realmente influyen poderosamente en el mercado están aquí miren los son estos los verdadores protagonistas los verdaderos protagonistas del movimiento y la orientación del mercado convicto y entonces hoy lo que quiero mostrarles es cómo empezar a ver con ojos de inversor de inversor sin hijo de un invenso un inversor con con argumentos con conocimiento de causa informado capacitado no con la óptica o el perfil de un apostador o de un tauro de un no sé cómo lo quieran llamar aquí hay que cambiar la educación hay que cambiar la información hay que cambiar la capacitación porque no podemos seguir siendo parte de un sistema que nos maneja nos mueve y nos domina y ni siquiera entendemos para dónde básicamente la analogía que les quiero transmitir es ustedes quieren ser un barquito de papel que lo mueve un arroyo para donde el arroyo quiere o quieren ser un tronco que se para bien soporta los movimientos del arroyo y decide para dónde moverse entonces entremos en materia una vez que están aquí este portal nos presenta una información bastante completa que toma tiempo revisarla yo por eso les invito a que tomen tiempo dediquen a esto aquí nos muestra la lista de los más ricos sí que es por donde deberíamos empezar entonces si entramos aquí en esta en esta lista vamos a ver las 100 billeteras de bitcoin con más bitcoin y por eso es tan importante entenderlo y empezar a desmenuzar y a ver cómo desglosamos esta información y le sacamos provecho entonces aquí para para tenerlo muy en cuenta tenemos el top 100 de las billeteras de bitcoin con más porcentaje de bitcoin dentro de ellas este es el porcentaje entonces aquí vemos que vainas tiene está en el primer lugar si vainas tiene una billetera fría o sea de almacenamiento de hardware no está en la nube es una como una tresor wallet o una ledger nano en la cual se tienen 252 mil 597 unidades de bitcoin que al precio al que está en este momento son siete mil 950 millones de dólares por eso es tan importante empezar a entender esto cómo se mueve para dónde va quien mueve los hilos de esta marioneta y aquí empezamos a ver billeteras también muy importantes como la de beat fitness que es el segundo tenedor tiene 168 mil 10 monedas de bitcoin pero si separamos las billeteras de los exchanges más grandes aquí están si vainas tiene varias entonces por lo tanto vainas ya es un claro dominador del juego si aquí vamos a empezar a detallarlo beat fitness también tiene una gran poderosa cantidad de tokens o unidades de bitcoin pero porque es importante analizar esto porque ahí vamos a entender porque esos movimientos tan bruscos estos movimientos están determinados es por ellos mucha gente se la pasa analizando las gráficas las velas japonesas los indicadores los fundamentales miren nada de eso sirve nada de eso funciona cuando una ballena quiere comer simplemente abre la boca se dirige al cardumen y come o traga porque eso es tragar a ese nivel de de kilos y toneladas eso es tragar consumir devorar porque es importante analizar muy bien esta información les decía aquí tenemos a ok ex tenemos a vainas tenemos a beat fitness vainas beat fitness y vainas quiero que presten atención a esto que es fundamental billeteras de vainas una dos tres tres billeteras de vainas de beat fitness una y dos entonces entre estos tres exchanges podemos decir que se tiene por lo menos un cinco por ciento casi del bitcoin total si de los casi 19 millones de bitcoins que están circulando ya en este momento están en poder de estos exchanges si esto es importante y aquí seguimos mirando hacia abajo porque apenas hemos visto 12 de las 100 billeteras más grandes aquí está ok ex aquí está ok ex esta información la voy a sacar y la voy a organizar para tener una tabla más fácil de ver de ubicarse mire coin check pero a lo que yo los invito hoy no es a que miren tanto de quién es la wallet yo los invito a que miren hoy esta columna de balance si por favor préstenle mucha atención a esta columna de balance es esta de acá voy a señalarlo para que quede más fácil de identificar debido a que el portal pues no me deja mantener los cabezotes de las columnas o los encabezados de las columnas entonces esta es la columna más importante que hay que revisar balance y que es lo que hay que revisar aquí miren por ejemplo esto estas de balance miren el movimiento 12 mil 791 bitcoin y 25 mil 892 esto que quiere decir que retiraron 25 mil 892 o vendieron mejor y compraron 12 mil 791 en ese movimiento les deja unas utilidades por supuesto porque eso lo hacen miren el movimiento de esta de ok ex 25 mil bitcoins recuerden que el rojo es retiro por eso tiene el signo menos y el verde es compra por eso tiene el signo más aquí esta billetera miren esta billetera no es de nadie la número 11 no aparece rotulada compró 11 mil 700 bitcoins díganme si esto no es una barbaridad esto arrastra al mercado que quiera con esta orden de compra de 11 mil 700 el precio va para arriba o va para abajo para donde él quiera en este caso va para abajo porque está comprando 11 mil 700 bitcoins y él puede establecer el precio que se le dé la gana con ese con ese volumen que está comprando puede decir lo quiero comprar a 10 mil dólares y puede hacer bajar el precio a 10 mil dólares por eso es tan importante entender que las ballenas mueven el precio como les viene en gana y como les conviene miren este movimiento de beat fitness 8 mil 200 bitcoins 25 mil 160 bitcoins esta otra de ok ex vemos que movió 1854 compró y retiró 2016 bitcoins son movimientos brutales pero entonces miremos este en particular como les sugiero yo y como he hecho yo el análisis de la información me meto a la url y empiezo a mirar los movimientos ahí se demora un poco porque está bajo cloudflare entonces aquí uno empieza a ver los movimientos los movimientos de esa wallet y aquí podemos ver que el 20 2022 mire el 11 de mayo el 9 de mayo el 17 de abril mire la barbaridad de lo que compra esta billetera 6 mil 200 bitcoins no fracciones son bitcoins por un valor de 185 mil millones de dólares perdón 185 millones de dólares 185 millones 664 mil dólares quien compra un monto de esos por favor y dos días antes había comprado 5 mil 500 bitcoins esos son más de casi 400 millones de dólares y vemos que en marzo compró 5 mil 100 9 mil 3 mil 500 entonces hombre esto es lo que hace que una ballena pueda mover el mercado por lo tanto para mí desde mi humilde opinión y es lo que yo estoy haciendo ya desde que descubrí esta información yo compro cuando estas ballenas compran aquí lo difícil es entender a qué precio ponen la orden porque no lo muestran, solo muestran la unidad que compraron desafortunadamente no muestran a qué precio ponen la orden pero pues hay que hacer un análisis del mercado y eso no es tan difícil y ver dónde está el volumen grande se los voy a mostrar aquí muy rápidamente no está preparado para eso pero digamos que en Binance ustedes tienen su cuenta y quieren ver en dónde está la fuerza compradora más grande simplemente se meten en el order book acá y le ponen la vista en el menor número de unidades a la derecha por ejemplo 1 entonces aquí empezamos a ver aquí empezamos a ver el libro de órdenes cómo se baraja si si le ponemos 100 ya empezamos a ver volúmenes altos miren 140 bitcoins 78 donde veamos mil más de mil o 500 miren por ejemplo esta orden en 30 mil 216 bitcoins esos son 6 millones cuatrocientos noventa y cuatro mil dólares entonces que hace uno como pez al lado de la ballena pues pone una orden de compra aquí o un poquito arriba para garantizar que llegue si uno ve que hay otra orden fuerte debajo pues si se queda en esta mire aquí por ejemplo hay una compra de dos millones setecientos sesenta mil dólares en 29 mil dólares y créanme que esas órdenes van a ejecutarse qué es lo que le pasa a un inversor novato pues que la suelte y dice uy no el precio va para arriba cierra la orden y la pone más arriba las ballenas no hacen eso las ballenas ponen aquí su orden y esperan ellos no tienen ningún afán no están estresados no dejan que sus emociones estén involucradas en sus operaciones de trading y el mercado tarde o temprano viene y hace y efectúa esa compra si aquí hay una compra de mil quinientos bitcoins cómo no va al mercado ir a cumplirla a ejecutarla entonces ahí es donde vemos la importancia de entender cómo funcionan las ballenas ahora miremos otra dirección que no tenga que ver con una change y tenga retiros grandes y eso es lo que yo los invito a que hagan miren esta otra la quince la número quince en el top cien yo se las voy a dejar en la descripción del video para que las miren ya me puse a revisarlas una por una y aquí podemos ver este el treinta y uno de mayo hoy compró cincuenta mil seiscientos veinte bitcoins cincuenta mil bitcoins eso es una brutalidad señores entonces el que siga persiguiendo las gráficas los análisis que la tendencia que bueno todos los indicadores que ve las japonés dentro de las velas japonesas se ponen a hablar de un montón un montón de indicadores que no sirven para absolutamente nada porque solo nos muestra el pasado del trading o sea nos muestra lo que estos señores o estas ballenas decidieron hacer no lo que va a pasar lo que va a pasar está aquí si una de estas ballenas pone una orden como esta esta en nuestros okx buscamos buscamos billeteras que no sean de exchanges pero miren por ejemplo este a nuestros bitcoins esta 3500 bitcoins la número 32 cuando entramos a mirar aquí las operaciones miren esto esto es aquí por ejemplo desde agosto del 2021 viene compró 500 compró 1000 compró 500 500 500 1000 1000 o sea ¿cuánto es eso en dinero? eso es un montón de dinero eso es lo que hace una ballena mueve el mercado y luego dice quiero vender para ganar vende 500 bitcoins luego otros 500 otros 500 otros 500 hace que el precio se vaya para abajo y luego compra lo que se le da la gana aquí compró 5 volvió y bajó el precio mire esta billetera está súper interesante porque ha estado vendiendo 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 y entonces aquí en la columna de profit vemos cuando gana y cuando pierde sigamos mirando otra miren esta la 37 entonces aquí dentro de la 37 podemos ver qué movimientos está haciendo 600 bitcoins 800 y y desen cuenta de esto miren que esta estrategia es de mucho cuidado recuerden que esto no es ningún consejo recomendación de inversión ni una señal de compra o de venta la invitación es a que ustedes hagan sus propios análisis pero con información de valor por favor eso es lo importante tener información datos de valor miren lo que hacen estas ballenas que a costa no es a costa de es una estrategia pierden aquí mire pierden 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 ustedes creen que para perder en un movimiento 326 mil dólares 357 mil 389 mil no es porque están acomodándose para comprar mucho más abajo y recuperar todo esto que supuestamente están perdiendo si uno suma todas estas pérdidas fácilmente le puede dar más de 5 mil millones fácilmente pero entonces desen cuenta esto aquí vendieron venden de a 500 mire 500 500 800 600 700 900 mil mil pero aquí compró 4 mil aquí compró 5 mil y tuvo una pérdida de 27 millones de dólares uno diría no pues eso es una locura pero es que cuando mira el total ahí es cuando ellos se entiende como ellos sopesan una pérdida con otra aquí tienen utilidades de 34 millones 23 millones 15 13 6 se dan cuenta entonces si uno coge esta columna y hace un promedio el promedio es positivo siempre siempre ellos no pierden y todo esto está calculado porque lo que ellos quieren es bajar el precio bajar el precio para comprar más barato de lo que están vendiendo aquí y así recuperan la inversión y se hacen absurdamente más ricos de lo que ya son estamos en la 37 no miremos aquí otra como esta 3000 miren esta la número 40 ha comprado casi 6000 bitcoins entonces para los que aún no han entendido cómo funciona esto y quieren saber para dónde va el precio de bitcoin hay gente que dice qué hacemos ahora compramos o vendemos compramos o vendemos y sólo siguen canales de youtube donde les muestran un montón de indicadores que sólo nos muestran lo que ya pasó y hablar de lo que ya pasó es muy fácil o sea cualquiera puede hablar de lo que ya pasó pero lo que realmente nos importa es qué va a pasar en una hora en dos horas en un día en una semana con bitcoin y los que tienen la respuesta a esa pregunta son las ballenas porque cuando ellos quieren comer sólo abren la boca y ya entonces quiero que vean ustedes en esta esta es la gráfica de trading view que es lo que se la pasan mostrando la gran mayoría de canales y nos muestran y montan aquí todos sus indicadores y claro que hay 100 números de indicadores miren todos los indicadores técnicos financieros toda esta carreta que no sirve para nada porque no se está diciendo lo que ya pasó y eso ya lo vemos todo ya con sólo entrar aquí ya sabemos que el precio tuvo el precio de bitcoin tuvo un máximo histórico de tanto que tuvo un mínimo histórico de tanto que esta semana cayó tanto eso ya lo sabemos lo que realmente nos interesa saber es qué pasa después de esta vela qué pasa después del 31 de mayo o sea qué pasa mañana primero de junio para ser más más concisos y eso sólo lo vemos aquí cuando estamos entendiendo las órdenes de compra que están colocando las ballenas miren hoy mayo voy a ponerlo aquí 31 de mayo esto es de hoy si por lo menos sabemos el día de hoy qué están haciendo las ballenas miren esto es del día de hoy si y aquí es compraron 85 bitcoin 24 12 y el día de ayer vendieron 300 aquí compró 2899 eso fue el 30 de mayo miren lo que se hizo el 30 de mayo esta sola billetera que esto puede ser el equivalente a millones de billeteras del resto de inversionistas o de pequeños inversores díganme cuántos inversores se tienen que reunir para comprar 2899 unidades de bitcoin o sea un total de 89 millones de dólares pueden ser millones de wallets que están comprando centavos o satoshis para reunir un monto de estos y si en un día una billetera como esta miren las compras que hizo si 2171 redondeando 2170 más 1444 esto nos da 3600 más otros 25600 más 2900 7 8700 bitcoins en un día díganme si esto no es una barbaridad y si ellos no establecen lo que se les da la gana y ahora miren el balance de esta billetera que es lo importante ellos venden y luego por ejemplo aquí tenía 16000 bitcoins en este momento tiene 21000 bitcoins esa no es el objetivo aumentar mi número de bitcoins lo están logrando y como lo hacen moviendo el mercado como ballenas entonces nosotros tenemos que ya empezar a decidir queremos seguir siendo los pececitos que se tragan la ballena o queremos ser los peces inteligentes y los delfines inteligentes que se mueven al lado de las ballenas y van comiendo de los movimientos que arrastra la ballena y son inteligentes y saben que detrás de la ballena les va bien sin esforzarse entonces realmente mi óptica cambió cuando conocí esta información un día me puse a averiguar que es lo que realmente mueve el precio de bitcoin porque la gente se la pasa diciendo no que las tasas de interés de la fed que la reserva federal imprimió más dólares y que esto va a afectar que la bolsa cayó que los fundamentales de los commodities cayeron que el precio del petróleo nada de eso importa entiendan todos esos factores son distractores del foco todos esos factores sirven para confundir y reinarás confunde y reinarás es la estrategia de las ballenas divide y vencerás entonces un día le echan la culpa al oro otro día le echan la culpa al petróleo otro día a la bolsa otro día a las acciones tecnológicas al Nasdaq al Standard & Poor's 500 etcétera etcétera y por debajo están haciendo compras de 7000 8000 9000 bitcoins en un día y luego llegan y venden 300 y aquí uno ve y si tienen supuestamente pérdidas pero coja esta columna completa y hágale un promedio a ver si le van a dar pérdidas no les dan pérdidas y lo más importante ojo que esto le pasa al 99.99% de las personas que están en el mundo cripto solo se fijan en el valor en dólares y ese es el peor error que uno puede hacer uno en el mundo cripto debe fijarse en esto que les estoy mostrando yo aquí este señor digamos aquí arrancó con 16.221 bitcoins unidades de bitcoins estos son bitcoins sin importar el precio del mercado porque a ellos no les importa el precio del mercado no les importa que esta columna muestre negativo porque a ellos lo que les importa es cuántas unidades de bitcoin tengo y si uno no cambia ese paradigma dentro del mundo cripto dejar de estar pensando en dólares si no está en un mercado accionario no está en un mercado bursátil está en un mercado cripto yo tengo que pensar en unidades de bitcoin si en mi portfolio tengo bitcoin o en unidades de solana o en unidades de la cripto que ustedes deseen acumular entonces des en cuenta de esto arrancó el 26 de mayo del 2022 mire aquí está la fecha 26 de mayo del 2022 a las 12 y media con 16.221 bitcoins y en este momento 31 de mayo a las 9 y 1 minuto tiene 21.595 unidades de bitcoin entonces no hay que ser un genio para entender que este señor o esta ballena lo está haciendo muy bien si aquí tiene 21.595.72 bitcoins y antes tenía 16.221.60 incrementó su cantidad de bitcoin en 5.374 unidades de bitcoin por lo tanto aquí lo importante es acumular bitcoin o preocuparse por esta cifra de la derecha del profit entonces no sé no quiero ponerme reiterativo ni cansón simplemente quiero invitarlos a que analicen desde otra óptica a veces uno tiene que desaprender déjenme decirles que esto lo viví en mi propia experiencia uno debe dejar la soberbia debe dejar el orgullo debe dejar la arrogancia y creer que ya se sabe todo cuando realmente hay gente que sabe muchísimo más que uno y le está dando lecciones todos los días y está haciendo que uno pierda dinero y son lecciones que cuestan muchísimo dinero sangre sudor lágrimas y hasta vidas como le ha pasado a mucha gente con el tema de Terra Ecosystem que se quitaron la vida por esto entonces mi invitación es hay que desaprender para aprender si uno no está dispuesto a ver otras fuentes de información otras perspectivas porque realmente yo lo que les estoy compartiendo aquí es una nueva perspectiva que muy pocos analizan y muy pocos canales están mostrando si ustedes miran los canales criptos de hoy en día no se la pasan sino mostrando TradingView y los fundamentales y las noticias macro y sacan las noticias de la bolsa etcétera etcétera pero realmente para mí desde mi humilde apreciación solo les comparto mi opinión esta es mi opinión no tiene por qué ser la suya y yo los invito a que hagamos un acuerdo entre ustedes los suscriptores y yo y el acuerdo es no necesitamos estar de acuerdo para estar de acuerdo o sea mi punto de vista ni mi formación ni mi verdad es la única ni es la la verdad absoluta cada uno de ustedes tiene su punto de vista y es totalmente válido igual que el mío pero lo importante aquí no es ni quién tiene la razón ni quién tiene la verdad ni cuál información es la más certera aquí lo importante son los resultados porque estos son las cifras no mienten los números la matemática es exacta y si yo tengo aquí el 26 de mayo 16.221 bitcoins y el 31 tengo 21.572 no necesito ser un genio ni tener un canal de 180.000 o un millón de suscriptores para decir que esto es cierto lo está diciendo las cifras con sólo hacer esa resta ya podemos descartar entonces nada esto es todo lo que quería mostrarles en el día de hoy aquí hay mucha información aún para analizar yo les voy a compartir las billeteras que encontré y que pude analizar miren esta otra ya para cerrar el número 48 ni siquiera hemos llegado a las 50 primeras y ya encontramos estos estos hallazgos tan impresionantes si y vemos que esto es todo de mayo miren 31 de mayo 9.24 hace 7 minutos 7 minutos entonces vuelvo y le repito no quiero sonar reiterativo ni canzón pero si es muy importante que abran su mente se permitan revisar una nueva perspectiva si miremos esta billetera muy rápido como hicimos con la anterior empezó con 17.369 bitcoins en este momento tiene 17.675 ahí mal contado son más de 300 bitcoins que acumuló en un día porque esto es el 31 de mayo miren a las 6 de la mañana ni siquiera en un día miren esta es una barbaridad 6 de la mañana a 9 hizo 300 bitcoins en 3 horas menos de 3 horas eso lo hace una ballena eso no lo hace un inversor de a pie y eso no lo hacen ni la reserva federal ni todos estos supuestos actores que están manipulando los mercados financieros ahora si hay muchos banqueros y hay muchos bancos y corporaciones gigantes que tienen estas billeteras entonces uno podría decir pero si si son ellos los que están haciendo el movimiento del mercado pero no lo están haciendo como nos dicen la gran mayoría que lo hacen lo hacen de esta manera comprando y vendiendo como las ballenas abren la boca y compran miren compran aquí trans 700 y venden si esto sería el equivalente a el excremento o sea compran es comer vender es excrementar es expulsar aquí miren que compró 698 bitcoins más otros 41 son movimientos diametralmente gigantescos y si no entendemos eso nunca vamos a entender el mercado en el que estamos esto es todo lo que quería compartirles en este video les dejo los enlaces en la descripción no se les olvide por favor suscribirse no les cuesta nada nadie les está cobrando por esto no es una membresía ni nada simplemente hombre si están accediendo a esta información de valor y si consideran que les sirve para algo nada les cuesta dar un like y suscribirse es algo que es como lo menos que yo puedo hacer por la información y el tiempo y el trabajo que se tomó la persona que hizo el video al cual accedí eso es simplemente una relación ganar-ganar y ser recíproco dando es como recibo la ley de la reciprocidad dice que entre más doy más recibo yo estoy dando en mi tiempo esta información de valor que les comparto lo menos que espero es un like y que se suscriban es así de simple espero que esa relación recíproca funcione tanto para ustedes como para mí ha sido esto el final del video los espero en la siguiente entrega un feliz día para todos vamos a ver Gracias.